El principio de incertidumbre de Heisenberg es un principio de la mecánica cuántica y nos dice esencialmente que si tomamos una partícula, digamos... digamos que tenemos una partícula aquí y esta partícula tiene una masa m y se mueve con cierta velocidad v, muy bien, tenemos esta partícula, entonces el momento lineal de esa partícula es igual a la masa por la velocidad, ¿verdad? Y de acuerdo a nuestro principio de incertidumbre, no podemos decir la posición y el momento de esa partícula de forma precisa al mismo tiempo, muy bien. Así que si sabemos la posición, o es decir, si sabemos dónde se encuentra la partícula en el espacio de forma muy precisa, entonces no sabemos cuál es su momento o bien es equivalente a decir que no sabemos cuál es la velocidad de esa partícula y viceversa, si sabemos cuál es el momento de forma muy precisa, entonces no podemos conocer la posición, así que vamos a fijarnos en una descripción matemática del principio de incertidumbre, así que el principio de incertidumbre nos dice que, por ejemplo, si consideramos la incertidumbre en la posición y que vamos a denotarlo como delta x, muy bien, entonces delta x es la incertidumbre en la posición, esto al multiplicarlo por la incertidumbre del momento, ok, delta p sería la incertidumbre en el momento, entonces el producto de estos dos debe ser mayor o igual que la constante, una cierta constante que es la constante de Planck dividida entre 4 pi. Así que en resumen, lo que tenemos es una constante dividida entre una constante, lo que tenemos del lado derecho esencialmente es un número y quizás podrías ver algunas cosas un poquito distintas dependiendo el libro de texto que estés utilizando, en realidad no importa mucho, simplemente depende de cómo estemos definiendo las cosas. El punto aquí es que el producto de estas dos incertidumbres debe ser mayor o igual que cierto número, ¿verdad? que cierto número, así que las incertidumbres son inversamente proporcionales la una con respecto a la otra, ¿verdad? Si incrementamos una, entonces tendremos que disminuir la otra, así que vamos a continuar utilizando algunos números muy simples aquí para que podamos comprender el punto de este principio. Así que digamos, no sé, para algún caso sumamente simplificado, digamos que tenemos que la incertidumbre para la posición vale 2, muy bien, eso sería la incertidumbre para la posición y digamos que tenemos una incertidumbre para el momento que también vale 2, ¿verdad? y pongamos que esto es igual a 4, olvidémonos por un momento que es mayor o igual a 4, digamos que es exactamente igual a 4, muy bien, así que si disminuimos la incertidumbre de la posición, digamos si lo disminuimos a 1, aquí tenemos la incertidumbre ahora vale 1, entonces la incertidumbre en el momento debe aumentar a 4, ¿verdad? para que sigamos manteniendo esta misma constante que fuera 4, ¿verdad? porque 1 por 4 sería 4 y 2 por 2 es 4, ¿verdad? entonces si disminuimos la incertidumbre de la posición a 1, entonces la incertidumbre del momento tiene que aumentar a 4, ¿verdad? ahora bien, si nosotros disminuyéramos todavía más la incertidumbre de la posición, digamos que fuera 0.5, entonces la incertidumbre del momento tiene que aumentar nuevamente a 8, ¿verdad? porque 0.5 por 8 es igual a 4 y en esencia lo que estoy tratando de demostrar aquí, es que si disminuimos la incertidumbre de la posición, entonces tendremos que aumentar la incertidumbre del momento, o bien, otra forma de decir esto mismo es que mientras más... mientras conozcamos de forma más precisa la posición de una partícula, será menos precisa el conocimiento del momento de esa misma partícula, ¿verdad? y esa es la idea del principio de incertidumbre, así que vamos a aplicar este principio de incertidumbre al modelo de Bohr, ok, aquí tenemos el modelo de Bohr para el átomo de hidrógeno, ¿verdad? aquí tenemos una imagen del modelo de Bohr para este átomo de hidrógeno, muy bien, así que nosotros sabemos que tenemos una carga eléctrica negativa, ¿verdad? que esencialmente es un electrón que está orbitando alrededor del núcleo, justamente como un planeta orbita alrededor del Sol, ¿verdad? y digamos que este electrón va en esta dirección, la cual nos dice que lleva cierta velocidad b, ¿correcto? Ahora bien, la razón por la cual el modelo de Bohr es útil, es porque nos permite entender cosas como, por ejemplo, los niveles energéticos cuantizados y ya hemos hablado por ejemplo del radio de... del electrón, así que si por ejemplo aquí tenemos este... este círculo aquí, entonces tenemos un radio hacia el electrón, tenemos un radio hacia el electrón del primer nivel de energía que es igual a 5.3 por 10 a la menos 11 metros, así que si quisiéramos conocer el diámetro de ese círculo, entonces simplemente tendríamos que multiplicar el radio por 2, ¿verdad? así que 2 veces este radio sería más o menos, bueno no más o menos, sino sería 1.06 por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? simplemente multiplicamos 5.3 por 2 y recorremos el exponente del 10, ¿muy bien? simplemente para que quede en notación científica. Y esto es simplemente una estimación un poco burda del tamaño del átomo de hidrógeno utilizando el modelo de Bohr con un electrón en el primer nivel de energía, ¿verdad? Ahora bien, la velocidad de ese electrón en el primer nivel de energía de un átomo de hidrógeno utilizando este mismo modelo de Bohr, se ha calculado que es 2.2 por 10 a la 6 metros sobre segundo y de hecho también conocemos la masa de un electrón, ¿verdad? La masa de un electrón sería ésta y con esto podríamos calcular el momento lineal, así que el momento lineal sería simplemente la masa por la velocidad y digamos que conocemos la velocidad con una incertidumbre del 10%, ¿ok? conocemos la velocidad pero con una incertidumbre del 10%, ¿verdad? entonces el 10% en realidad corresponde, por ejemplo, si lo convertimos a un decimal sería igual a dividir 10 entre 100, ¿verdad? así que el 10% es igual a .1, .1 o 0.1, es lo mismo. Así que si queremos conocer la incertidumbre del momento de dicho electrón, entonces la incertidumbre del momento de dicha partícula sería igual a la masa, la masa, la masa por la velocidad por la incertidumbre que en este caso sería .1, ¿muy bien? pero nosotros conocemos muy bien cuánto es la masa, sería 9.11 por 10 a la menos 31 que multiplica a la velocidad, la velocidad es 2.2 por 10 a la 6 y luego simplemente multiplicamos por .1, así que vamos a hacerlo, vamos a hacer esas cuentas, muy bien, tendríamos 9.11 por, aquí abrimos un paréntesis, sería 10 elevado a la, abrimos un paréntesis más, menos 31, muy bien y vamos a cerrar los paréntesis, tendríamos, sería 9, perdón, es 9.11, ¿verdad? 9.11 por 10 a la menos 31 y eso hay que multiplicarlo por 2.2 y multiplicamos por 10 elevado a la, volvemos a abrir otro paréntesis, a la 6 y cerramos nuestros paréntesis, muy bien y hasta ahí va esto que si lo podemos ver en notación científica serías 2.0042, 10 a la menos 24 y luego esto lo multiplicamos por .1 y eso nos da 2.0 por 10 a la menos 25, muy bien entonces tendríamos que esto es 2.0 por 10 a la menos 25 y las unidades es muy simple porque la masa es kilogramos y la velocidad es metros sobre segundo, así que las unidades quedarían como kilogramos por metro sobre segundo, muy bien. Así que esta es la incertidumbre asociada con el momento de nuestro electrón, ¿verdad? Así que esto lo podríamos meter justamente al principio de incertidumbre, teníamos que el principio de incertidumbre nos dice que la incertidumbre de la posición multiplicada por la incertidumbre del momento lineal debe ser mayor o igual que la constante de Planck dividido entre 4pi, ¿verdad? Entonces lo que podemos hacer es introducir esta cantidad en el principio de incertidumbre de Heisenberg y ahora podríamos estimar la incertidumbre en la posición del electrón, ¿verdad? En el primer nivel del átomo de hidrógeno, ¿verdad? Así que vamos a bajar un poco, tendríamos que la incertidumbre en la posición multiplicada por esta cantidad que sería 2.0 por 10 a la menos 25, tiene que ser mayor o igual que la constante de Planck que equivale a 6.625 por 10 a la menos 34 dividido entre 4pi y esto lo podríamos resolver, digamos, podríamos estimar la incertidumbre de la posición, ¿verdad? Y podemos hacer las cuentas de nuevo en nuestra calculadora, sería 6.625 por, abrimos paréntesis, 10 elevado a la, abrimos paréntesis, menos 34, cerramos todos nuestros paréntesis y eso nos da 6.625 por 10 a la menos 34, eso ya lo sabíamos y hay que dividir esto entre 4, ¿verdad? y después dividimos entre pi y eso nos da la cantidad del lado derecho, ahora para... para resolver en términos del... de la incertidumbre de la posición, hay que dividir entre esta cantidad que es la incertidumbre del momento lineal, así que hay que dividir todo eso entre 2 por, abrimos paréntesis, 10 elevado a la menos... a la menos 25, muy bien... y cerramos nuestros paréntesis, ¿ok? y eso nos da, digamos redondeando sería 2.6 por 10 a la menos 10, ¿verdad? Entonces esto sería igual a 2 punto... o bueno, pondríamos así, la incertidumbre de la posición es mayor o igual que 2.6 por 10 a la menos 10 metros, ¿verdad? Tendría que ser metros porque es una posición, así que la incertidumbre de la posición es mayor o igual que 2.6 por 10 a la menos 10 metros, así que si regresamos a nuestra imagen que teníamos por acá, entonces podemos observar que 2 punto... bueno, en realidad teníamos 2.6 por 10 a la menos 10 metros, supera por mucho, o bueno, quizás más o menos por el doble, al diámetro de nuestro átomo de hidrógeno según el modelo de Bohr, así que la incertidumbre en la posición es más grande, de hecho quizás debería ponerlo algo así, es más grande que el diámetro del átomo de hidrógeno según el modelo de Bohr, y eso no sugiere que el modelo de Bohr está mal, ¿verdad? nos está diciendo que el electrón está orbitando alrededor del núcleo, ¿verdad? a cierto radio y se mueve a cierta velocidad, el principio de incertidumbre nos dice que eso no es cierto, ¿verdad? que de hecho si conocemos la velocidad de forma muy precisa, entonces no podemos conocer la posición del electrón, ¿verdad? Nosotros tenemos que la incertidumbre de la posición del electrón es mayor que el diámetro, ¿verdad? y de acuerdo al modelo de Bohr, así que esta es una de las razones por las cuales el modelo de Bohr está mal, pero nuevamente seguimos estudiando el modelo de Bohr porque es muy útil como un modelo simple, sobre todo cuando estamos empezando a introducirnos a la química, ¿verdad? pero este concepto del principio de incertidumbre va en contra de nuestra intuición natural, ¿verdad? nuestra intuición del día a día en realidad no nos dice eso, ¿verdad? no tenemos una experiencia con el principio de incertidumbre, por ejemplo, si tuviéramos, no sé, una partícula... hagamos una partícula un poco... un poco más grande que el electrón o quizás mucho más grande que el electrón, aquí tenemos esta partícula y digamos que esta partícula tiene una masa m que sea mucho más grande que la del electrón y tenga cierta velocidad b, entonces la lógica nos dice que podríamos calcular de forma muy precisa dónde se encuentra la posición de ese objeto y seguramente podríamos calcular de forma muy precisa cuál es su velocidad y por lo tanto podríamos conocer su momento, ¿verdad? y de hecho así es como lo hemos hecho en otros cursos, por ejemplo en física o cosas del estilo, en realidad nosotros conocemos de forma muy precisa ambas... ambas... ambas cosas, ¿no? la posición y el momento, pero por ejemplo si usáramos un cálculo usando el principio de incertidumbre, así que digamos que... vamos a poner números distintos, digamos que incrementamos la masa y... y digamos que en lugar de 9.11 por 10 a la menos 31, tuviéramos 9 kilogramos y digamos que introducimos en esta ecuación, no sé, alguna velocidad de este... de este lado y si resolvemos para la... la incertidumbre de la posición, vamos a obtener una incertidumbre en la posición que es realmente pequeña, así que realmente no... no notamos este tipo de cosas en una escala macroscópica, simplemente las podemos notar cuando estamos hablando de una escala microscópica, es decir, para masas sumamente pequeñas y eso es por lo... por lo que es un concepto que no es muy intuitivo, ¿verdad? y en realidad es la misma idea con la mecánica cuántica, la mecánica cuántica es algo que absolutamente no... no tiene sentido la primera vez que uno se le encuentra, porque no tenemos experiencia con la mecánica cuántica en el día a día, en la vida cotidiana, simplemente parece no tener sentido, no vemos este tipo de cosas, ¿verdad? Esto simplemente nos está mostrando una aplicación en una escala atómica. Nuevamente, este es el principio de incertidumbre y vamos a introducirnos un poco más en la mecánica cuántica y veremos en los próximos videos cómo es que la mecánica cuántica afecta se termina para las órdenas de la mecánica cuántica afecta los lenturales, sin útila en cada estudio nedurada, porque la mecánica seält, cantamos ambiguousos, sin útila en los próximos videos. he Whole3 iH h oíh h y h. 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 m. h. 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 h truth. Gracias.